¿Cómo están amigos? Soy Andrés Romaña y esto es Perú veintiuno TV. Hoy tenemos el lujo de contar con el periodista Christopher Acosta, quien ha escrito su nuevo libro, Presidentes por Accidente, es este libro donde cuenta los pormenores, los detalles más minuciosos de lo que ha sido el gobierno de Pedro Castillo, y también da bastantes luces a sobre lo que es el gobierno de Dina Boluarte, pero lo que ha reventado en los últimos días y y es un tema que demuestra el nivel de degradación que se llevó en en honestidad en el gobierno de Castillo, es el tema de Sada Goray, Mauricio Fernandini, Salatiel Marrufo, y es algo que Christopher Acosta ha investigado a profundidad y lo relata minuciosamente en este libro. ¿Cómo estás Christopher? Christopher, muchas gracias por acompañarnos. Andrés, ¿cómo te va? Un gusto de conversar contigo. Christopher, cuéntanos, ¿cómo cómo así decidiste iniciar esta investigación que realmente es es sorprendente? Y hasta ahora yo estoy ya casi terminando el EREL y me he quedado impresionado. Bueno, en verdad a mí a mí me interesó Castillo como como personaje político, ya desde la campaña política me parecía un personaje eh fuera de serie en el sentido de que no era el el clásico candidato eh urbano del del elenco estable de la política nacional, ¿no? Eh convertido en presidente, yo eh y visto además los primeros eh tropiezos de su gobierno que estuvo lleno de escándalos de corrupción y una serie de denuncias que hacíamos los periodistas, sentía que era una historia que merecía ser contada en un libro, pero el pero el gobierno de Castillo, tú recordarás, era una seguidilla de de denuncias, de escándalos y de escandaletes que no permitían que esta historia tenga un capítulo final, era más bien una historia en desarrollo, ¿no? Entonces cuando ocurre finalmente el golpe de estado que Castillo da el siete de diciembre, yo decido que ese era el capítulo final que esta historia estaba esperando y es cuando inmediatamente empiezo a trabajar en esta historia que luego se convierte en un perfil doble porque en apenas en menos de veinticuatro horas cambiamos de presidente, la presidenta Boloarte inicia su gobierno también de manera muy atropellada y esto termina convirtiéndose en un perfil doble de los dos últimos presidentes que ha tenido el país, ¿no? Un poco ese es el origen de la del libro. Claro, y y precisamente tú cuentas a inicio del libro que gracias a ti Castillo se corta el el la barbilla, ¿no? Porque tú fuiste el primero que lo entrevistó sin usar mascarilla y se veía un candidato que probablemente gracias a ti mucha gente se enteró que era candidato, ¿no? Era un candidato que cuando yo entrevisté no tenía ni uno por ciento de aprobación, ¿no? Esta entrevista para Latina ocurre en febrero, busco al candidato, me recuerdo que recuerdo que quien era, quien le veía temas de prensa en ese momento era Bellido, ¿no? Yo contacto a Bellido y él me me finalmente me me ayuda a concretar la entrevista con Castillo, un personaje asustadizo, ¿no? Muy inseguro de lo que, de lo que, digamos, podía decir o podía pasar en esa entrevista. La prensa no tenía ningún interés en ese momento de conocer su propuesta, pese a que ya era un personaje que había tenido cierta presencia en medios tras la protesta de maestros en el dos mil diecisiete, ¿no? Y en efecto ocurre en esta esta anécdota que tú mencionas, que el candidato quería dar la entrevista con mascarilla y ya era lo suficientemente desconocido Castillo como para además aparecer a media cara tapada, ¿no? Entre a partir de ahí encuentro que era un personaje interesante políticamente hablando, pero te soy honesto, o sea, después de esa entrevista me quedó clarísimo que ese señor nunca iba a ser presidente del país, pero sabes tú además que el Perú nos da una serie de sorpresas, entonces aquello que parece improbable e inusual es perfectamente posible en el Perú, ¿no? Así es, y precisamente lo que de verdad a mí me ha dejado impresionado este libro es que pinta prácticamente el cuerpo entero, no solo a Castillo, sino a su estilo de gobierno, ¿no? De gobernar, por ejemplo, cuentas que un ministro se entera viendo la televisión que lo habían sacado del cargo, él no sabía y lo ve desde su despacho. A mí esa anécdota me parece probablemente una de las más ilustrativas del desorden del gobierno de Castillo, ¿no? Ese es Juan Carrasco, ¿no? Que estaba, que desempeñaba en ese momento el Ministerio del Interior, había cambio de gabinete a lo que era muy usual en el gobierno de Castillo, donde los ministros te duraban dos o tres meses, y él se entera que no era más ministro del Interior viendo en vivo por Canal N la juramentación de su su sucesor. Nadie lo llamó siquiera a decirle que no era más ministro, él simplemente tomó su maletín y salió de él. Claro, ¿no? Y impresionante, igual Ciro Galvez también, que lo sacan por la puerta trasera para que no haga roche, ¿no? Que recién se entera que lo están cambiando. Pero además, también, Castillo, por lo que he leído en tu libro, una persona muy desconfiada y también, muy apegada, digamos, a sus orígenes, ¿no? Él quería rodearse solo de gente de Chota, y según tú comentas en el libro, él, cuando le traían a alguien o le proponían algún posible funcionario, lo primero que preguntaba era, ¿de dónde es? No preguntaba qué credenciales académicas tenía, ¿no? ¿De dónde es? ¿Esto cómo crees que ha determinado la forma de gobernar de Castillo? Bueno, claramente Castillo era una persona que no tenía ningún contacto con Lima, ¿no? Su vida era muy muy provinciana, muy de mundo rural, pese a los, digamos, a que era una persona que ya, insisto, había destacado en el dos mil diecisiete como un líder sindical, y es algo que se puede interpretar como la absoluta desconfianza de alguien que pronto es puesto en palacio de gobierno, por supuesto por el voto popular, pero también por mucho de azar, y que recurre a su círculo de confianza más cercano, que son sus paisanos, ¿no? Que intentan arroparlo y darle seguridad, pero ya, digamos, se puede comprender que alguien tenga cierta confianza por alguien de su tierra, es algo natural, pero él lo lleva ya a un plano incluso casi, casi como una política administrativa dentro del palacio de gobierno, ¿no? El libro da cuenta de una lista, la lista Cho, que era una lista en Excel que se manda a preparar en recursos humanos para informarle al presidente cuántas personas de Cho trabajaban en palacio de gobierno, o sea, eso ya te habla de que no era solamente un tema de percepciones o preferencias personales, casi, casi se convierte en un estilo y en una política administrativa de gobierno dentro del palacio. Claro, y además, otra cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo es el concepto que tenían sus propios subalternos de él. Según tú comentas en este libro, no quiero contar mucho porque no quiero espolearle a las personas, de verdad, la cantidad de datos curiosos que hay acá, pero que a Castillo prácticamente le tenían que darle información masticada, ¿no? Y de verdad, no tengo otra forma de decirlo, pero por lo que tú comentas, sus subalternos lo veían como un bobo, ¿no? Un lelo, o sea, no, que no entendía bien las cosas, que si era muy complicado, no, no hay que no hay que mostrarle eso, y tú lo has comentado acá muy bien con con una anécdota, ¿no? De de parece una funcionaria de del Ministerio de Vivienda, me parece. Sí, el el los ministros, la persona, las personas que rodeaban a Castillo en en Palacio de Gobierno, entienden muy rápidamente que había que complicarle lo menos posible la vida al presidente Castillo, ¿no? Entonces empiezan a dirigirse a él con ciertas consideraciones especiales, con informaciones muy básicas para que para que puedan ser entendidas, no solamente los ministros, ¿no? Incluso el jefe de inteligencia, José Fernández La Torre, lo encontrarás en algún momento del libro, empieza a enviarle también informes de inteligencia con mapas, con gráficos, de una manera muy digerible, porque sabían que el presidente Castillo era una persona absolutamente inexperta en asuntos de estado, y por tanto había que facilitarle casi casi a nivel de de un niño las informaciones que él necesitaba para poder gobernar el país. Claro, claro, sí, y bueno, parece que hemos visto que hay cosas que que realmente han generado consecuencias de de esto, ¿no? Y y y y y y y precisamente al tema que en estos días está sonando bastante, que es el tema de corrupción que se ha revelado con el caso de fondo mi vivienda. ¿Esto cuándo empieza? O sea, aquí en el libro señala que la primera reunión se da en agosto, menos de un mes de que de que Pedro Castillo asuma la presidencia, ya empieza a haber una coordinación para obtener beneficios para Sábado Horaico. ¿Cómo cómo sucede esto? Tú la has entrevistado personalmente y virtual, por lo que he leído aquí en el libro. Bueno, yo tenía un acuerdo de entrevista con ella en Bogotá, este, y bueno, ella me dejó plantado un poco dos días antes de la de ese encuentro allá, pero a cambio me ofreció una larga entrevista vía Zoom, ¿no? Yo he hablado como cuatro horas con con Sada Goray, y en efecto ella lo que cuenta es que incluso antes de que sea gobierno, ya Pilar Tijero, cuando, acuérdate de esta etapa en la que se debatía un supuesto reconteo de votos y de actas a pedido de fuerza popular que había perdido la elección, ya en ese momento, según Sada Goray, Pilar Tijero le ofrece empezar a trabajar en contactar funcionarios de gobierno que faciliten los negocios de Sada Goray. Entonces era era un gobierno que aparentemente desde el inicio fue absolutamente permeable por la por la corrupción, se identifica a este personaje, Salatiel Marrufo, como una puerta trasera por la cual ingresar a un gobierno y conseguir de él resoluciones administrativas, ministeriales, incluso presidenciales, a favor de los intereses de Sada Goray, y es muy cierto lo que tú dices, o sea, ya en agosto, el 23 de agosto, si no me equivoco, que ocurre el primer encuentro entre Sada Goray y estos personajes del gobierno y Mauricio Fernandini y Pilar Tijero, se empieza ya una una etapa de coordinación para copar el ministerio, que era el que decidía cosas de la empresa o del sector donde se desempeñaba la empresa de la empresaria, ¿No? Claro, y y bueno, lo lo de Sara, lo de Sada Goray ha quedado realmente expuesto a totalidad, pero lo lo que sorprende, por ejemplo, en el caso de Mauricio Fernandini, él te da una entrevista a ti pocos días antes de ser detenido, y y ayer tú también lo comentaste en en una entrevista en en con Juliana Oxenford, que no lo notaste reflexivo, y leyendo el libro, a mí me ha dado la misma impresión, él él dice, ¿No? Yo no había hecho nada ilícito, yo no era el funcionario, y es más, al final te increpa un poco, ¿No? Te dice, yo lo que siento es que tú con entrevista quieres que que me latigue, ¿No? Entonces, ¿Qué se puede esperar, digamos, tú tú cómo percibes la participación de de Fernandini en todo este este esta coordinación para para cometer actos ilícitos y beneficiar a la empresa Sada Goray? La la participación de Mauricio Fernandini no deja de ser una caja de sorpresas, la fiscalía en estos últimos días, previo a la solicitud de prisión preventiva que hoy se 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 delibera en el Poder Judicial, ha entregado incluso más información más reciente sobre sobre el papel de este personaje en esta trama de corrupción que quieras o no termina tirándose abajo un gobierno, ¿No? Fernandini en la entrevista que yo le hago en efecto cinco días antes de ser detenido en su casa en Miraflores no acepta en ningún momento por ejemplo haber recibido estos famosos bonos de éxito o honorarios de éxito, ¿No? Sin embargo la fiscalía sí ha rebatido esa esa versión que le había dado porque ha encontrado una ruta de dinero que le habría permitido no solamente adquirir propiedades sino haber adquirido vehículos también con dinero que aparentemente él hasta ahora no ha podido sustentar procedencia. Entonces sí, tal como tú dices, yo cuando me reuní con él no encontré necesariamente una persona reflexiva con una intención de reconocer errores o delitos cometidos, sino que una persona muy reactiva, muy proclive a responder con evasivas o con información que era muy fácilmente arrebatible por información pública, pero queda claro que él ha sido una pieza importante en esta trama, ¿No? Esto es un una trama público-privada que ha tenido en Fernandini sin duda una un ancla para terminar de unir al sector público con el privado que es específicamente lo que no debemos hacer nunca los periodistas. Tal cual, tal cual, y sobre todo hay un nivel de, no sé cómo llamarlos, ingenuidad o no sé, porque él dice, ¿No? Yo no he cometido un ilícito, pero de ahí él afirma que le pareció perturbador ver plata en su departamento, entonces uno se cuestiona si uno es periodista, sobre todo él, que es una persona, digamos, de de una trayectoria más avanzada, y está viendo que se reúne la el jefe de gabinete de de del Ministerio de Vivienda con la empresaria, hay plata de por medio, las alertas en algún momento deberían de haber sonado, ¿No? O sea, a mí realmente me parece un poco inverosímil lo que señala el señor Fernandini, pero pero bueno, Christopher, ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo crees que hay todavía más más pan que rebanar, o ya tenemos toda la información como para para ver cuál fue el nivel, la magnitud de corrupción que hubo en el gobierno del expresidente Castillo? Digamos que la 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 estructura principal de la historia es es pública y y no ha variado hasta ahora, ¿No? Hablamos de una empresaria que a través de terceros consigue contactos con el gobierno para corromperlo. Esa es la estructura básica de la historia, lo que últimamente estamos conociendo son más detalles, chats, llamadas, fotografías, reuniones que se han dado entre estos personajes, entre estos cuatro personajes, Goray, Tijero, Fernandini y Marrufo, para concretar el objetivo que tenía Sada Goray. Claramente la la empresaria y y Fernandini que están ahora en en detención preliminar tienen muy difícil el el escenario para salir bien librados de esto. La fiscalía está pidiendo varios años de cárcel por el comportamiento que han tenido ellos, no solamente su comportamiento individual, están siendo organizados como parte de una organización que cada uno en su papel habría tenido el objetivo final de beneficiar económicamente a las empresas de Sada Goray. Yo cuando conversé con ella, te cuento Andrés, que ella no dejaba de hablar de la corrupción en tercera persona, ¿no? Ella no se asumía parte de la corrupción y uno como periodista tenía que decirle y y y hacerle ver que ella era parte de esa corrupción, que ella era parte del sistema corrupto, porque así como hay corrompidos, hay corruptores, pero ella no dejaba de entender de alguna manera al Estado como un escollo que hay que saltar en este caso a través de dádivas y de y de sobornos, que fue lo que finalmente hizo. Claro, y y justamente lo que lo que mencionas es es algo que se se lee también en el libro, ¿no? Que ella señala que ella lo que buscaba era hacer ayuda social y se percibe a una persona que más, como tú lo has mencionado, parece que se inmola en favor de hacer obras sociales, ¿no? Hoy más en favor de de las obras sociales. Tú, por lo que la has conocido personalmente en esta entrevista y la has estudiado, has investigado, ¿crees que realmente se ha creído su mentira o crees que realmente ella cree que es la víctima de una extorsión o o que se ha inmolado en en causa de no de causas justas o no? Ya ya para el libro ella por primera vez reconoce que ha cometido un delito. Tú recordarás que la primera vez que ella aparece en una entrevista de televisión se presenta como víctima de extorsión, un relato que por supuesto no se sostenía en absoluto. Ella individualmente para sus adentros ha podido percibirse como como desee, pero sus actos externos califican perfectamente con el código penal como corrupción. Ella en el libro por primera vez reconoce que ha cometido un delito, pero no por eso deja de tener un relato muy interesante porque no solamente te permite conocer cómo piensa ella, sino cómo probablemente piensa un sector importante del empresariado, no? Que no hay otra manera de hacer negocios con el Estado, sino es corrompiendo. Y ella incluso en la entrevista termina entre líneas aceptando que ha corrompido en otros casos, no solamente en esto, que lo que a ella le llama la atención no era que le pidan una coima, sino el monto del apoyo, no? Jamás le habían pedido cuatro millones de soles y eso es lo que la asombra y es algo que ella no deja de repetir y es muy sintomático de la manera en que ella ha hecho negocios como en el país. Entonces yo creo que ella es un poco un botón de muestra de un sector del empresariado que piensa específicamente así. Un sector que además piensa que las elecciones del veintiuno tuvieron fraude y que había que huir del país porque este gobierno iba a ser comunista. Es en verdad ella un poco un símbolo, una muestra de un sector del empresariado que permite el libro conocer desde sus adentros y cómo piensa a través de esta entrevista. Claro, y justamente en una parte del libro, tú señalas que ella pensó a dar una conferencia de prensa pero no lo quería hacer sola y que busca a otros empresarios. Entonces esto tal vez de entender que había más empresarios que tenían las mismas prácticas ilícitas, ¿no? Con el gobierno. Sí, por supuesto, o sea, a ver, si Zalatiel hizo esto con Marca Group, yo estoy seguro, y esta es una opinión personal, de que es muy probable que lo haya hecho con otros empresarios también y que haya otros casos de corrupción, quizá menores en magnitud, que también han tenido a Zalatiel Barrufo como un potencial o un probable articulador de intereses en el Estado. No es algo que seguramente la Fiscalía evaluará en su momento, pero pero es inverosímil pensar que solamente hizo esto con Marca Group. Es muy probable que el señor haya tenido otras contrapartes en estos acuerdos ilícitos durante su gestión en el Ministerio de Vivienda. Claro, sí, totalmente. Christopher, de verdad, te agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy con Perú 21. Este libro, Presidentes por Accidente, se los recomiendo totalmente. Es una investigación muy minuciosa, con detalles realmente reveladores de lo que ha sido el gobierno del expresidente Pedro Castillo y que nos muestra de lo peligroso que resultó ser que alguien con tampoco sentido de responsabilidad asuma la primera magistratura, ¿no? Que prefería a gente de Chota, sin importar, que tal vez no no contaban con las credenciales necesarias. Y como este hay un montón de de relatos y de y de datos súper súper importantes. Christopher, ¿cuándo lo vas a presentar? ¿Dónde lo podemos conseguir? Cuéntanos un poco. Sí, Presidentes por Accidente ya está en todas las librerías. Te doy el dato que además este fin de semana, a partir de hoy, va a estar con un treinta por ciento de descuento en la librería favorita que ustedes tengan, lo van a encontrar, y lo estamos presentando el veintiocho de julio, ¿no? Día patrio, a las siete de la noche, en la Feria del Libro de Lima. Ya saben, amigos, lo pueden conseguir ahí. Ha sido Christopher Acosta, periodista de investigación, nos ha deleitado realmente, y creo que va a deleitar a todos los que consigan el libro. Te agradezco muchísimo, Christopher, y espero tenerte nuevamente en Perú veintiuno pronto, sobre todo. Gracias a ustedes, Andrés, que te vaya bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias!